Hola amigos, os traigo un anuncio que me hace especial ilusión, no os lo podéis ni imaginar. Os vengo a decir que el 21, 22 y 23 de abril del 2022 voy a estar presente en la feria esotérica más importante del mundo que se llama Magic International y que se hará en Barcelona. Os invito a todos a venir a verme, podréis conocerme en persona, podréis hablar conmigo, llevaré también a un equipo de mis tarotistas, de los de la línea del tarot, para que podáis echaros las cartas, podremos charlar, podréis ver todo lo que voy a llevar. Habrá muchísimas sorpresas. Yo sé que para los que no sois españoles, pues os pilla un poquito lejos. Bueno, los que tengáis la posibilidad de venir desde fuera de España, pues os invito a venir porque va a ser maravilloso. Habrá además, creo que son 120 o 150 exponentes más, pero claro, lo importante para mí es que yo os pueda conocer y para todos los que sois de España, sobre todo para los de la región, para los catalanes, para los que vivís en Cataluña, no lo dudéis. Es Magic International. Podéis meteros en Google y poner Feria Esotérica Magic Internacional y os dirán las condiciones. Hay que pagar una entrada, pero no sé, creo que son 10 euros o algo así, no lo sé. Lo podéis mirar. Son tres días, 21, 22 y 23 de abril, en el que ya os digo, yo tendré un stand, estaré allí presente, podremos conocernos, podremos charlar, podréis echaros las cartas del tarot con mis tarotistas, o quizás si tenéis suerte, os las podré echar yo misma, podréis, llevaré mis piedras, llevaré mis cosas para que podáis comprar lo que os apetezca, ¿de acuerdo? Así que por favor, no dudéis, 21, 22 y 23 de abril, en Barcelona, en la Feria Magic International. Os espero, es un proyecto que me hace muchísima ilusión. Tengo muchísimas ganas de compartir con vosotros, de hablar, de tomarnos, por qué no, un café, de, bueno, por favor, los que tengáis la oportunidad, no dudéis en venir.